Somos cuatro de las que funcionamos acá, 193, 790, el Jardín 462 y 803 del Instituto de Música. Que compartimos este edificio y que le comentamos a los papás que más allá de los salariales y de los reclamos, realmente estamos reclamando las condiciones edilicias y también esta ley de emergencia que nos deja así las horas extra de portero, con lo cual si volviéramos hoy por hoy, ante la falta de personal y de limpieza de las aulas, cada institución se vería en la obligación de tener que suspender clases. Entonces, es como que todavía no terminamos de entender lo complejo de esta situación. Y bueno, tranquilizar a las familias porque hay mucha angustia, hay comentarios como se pierde todo el año, si estamos perdiendo tiempo, es verdad, lamentablemente esto no tiene solución y hace que se dilate, se dilate. Y lo que más queremos es volver a las aulas en condiciones dignas y que los alumnos puedan estar en un lugar cuidado como se merecen. En nuestro caso, bueno, el aula se está trabajando de a poquito, vamos avanzando en eso para recuperar ese espacio, pero ahora tenemos problemas con los techos, o sea, una lluvia grande, se llovió por todos lados, así que ya pedimos que los revisen, todavía no empezaron con esa parte, pero bueno, todos los días aparece algo. El tema de claca, bueno, también, se soluciona parcialmente y después cuando volvemos, volvemos a tener problemas y bueno, siempre está en riesgo esto de estar suspendiendo clases. Y la verdad que es lo que no queremos. Por más que nuestra cooperadora colabora mucho con la escuela, sí, sabemos que en otros casos no, pero la verdad que esto es una escuela pública y el Estado es el que tiene que garantizarnos que las condiciones estén dignas, para dictado y clases, porque es lo que queremos. En este momento las escuelas no están en condiciones de volver, más allá del reclamo salarial.